¿Cómo les va? Bienvenidos a Autobotica Cuarta de Milla, el podcast de autos, el podcast número uno a nivel nacional en temas automotrices. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast número 58, el 11 de abril del 2023. Ya después de Semana Santa, los chamacos, los que están bajo el calendario de la CEP, siguen echando la hueva. Los que están bajo el calendario de la UNAM, pues ya están ahí dándole a la escuela. Y uno que trabaja todos los días, pues está ahí dándole, sin importar si es Semana Santa o no es Semana Santa. Muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, ya tenemos alineación completa, como usted se habrá dado cuenta del podcast anterior. Y le quiero agradecer que en las métricas seguimos subiendo, seguimos creciendo. La verdad es que muchas, muchas gracias. Gracias por escuchar, por recomendar, por comentar. Por compartir, por ponernos mientras anda en el Uber, mientras anda ahí manejando la quinta rueda. Mientras anda jugándose la vida en alguna autopista de este país, que es más seguro que Estados Unidos, dicen por ahí. Y muchísimas gracias a Porla Xost y a Refaccionaria Apimsa. Y bueno, habiendo dicho esto, doy la bienvenida a Gabriela, la que bloquea de forma indiscriminada a los seguidores, ¿segura? Ay, perdón. Es que yo, es que decía eliminar o bloquear. Y pues yo no los quería eliminar de por vida y resulta que, pues sí, los bloqueé de por vida. Les pido una disculpa de todo corazón. Ok, bueno, pues ahí está. Arturo Ríos, el ratón, ¿cómo anda? Bien, bien, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Feliz martes 11 de abril. ¿Cómo te fue ayer en tu cumpleaños? Bien, bien. También que, este, pues traigo la misma ropa que la semana pasada. Entonces el festejo estuvo fuerte. ¿Qué te regalaron? Este, no, ya llega una edad en la que ya no te regalan nada. Ya, tristemente ya no. Y Jorge Velázquez. ¿Qué, cómo estás? ¿Qué, ratón? ¿Gaby? Hola. Hola a todos. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con nuestro jefe de información que ha vuelto que ya está aquí, que, bueno, viene preparado y con información certera. Sí, exactamente. Oye, pues vamos a hablar de, este, ¿qué creen? Chinos, chinos y más chinos. Chinos y eléctricos. Vamos a dar los datos de esta BYD Juan Plus EV 2023, que ya llega a México. Es, si no me equivoco, George, es la más económica, la más accesible de los tres. Exactamente, es la, es su opción más barata. Y luego también vamos a hablar de, el otro día me comentabas de esta marca, Arra IW1. IW1. No, es que es, es que ya mezclé el inglés con el español. A ver, Arra IW1. Exactamente. ¿Eh? Arra EW1. Sí, mejor EW1. Que es una camionetita de trabajo, este, que es, no hay como que mucha información acerca de la marca Arra como tal. Sí, no, quién sabe quién no fue la presentación. No, pero ni siquiera en la presentación dieron, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Chiquita? No, no fue, pero me pasaron por ahí el chisme. Y luego, este, una, una conocida, este, porque pues hay gente que está ahí en Nueva York, se presenta la Ram 1500 R-E-V, que es esta pickup eléctrica de Ram. ¿Qué quiere decir la denominación R-E-V? Ahorita platicamos así. Ok, ok. Ram electric vehicle. Ya me echó a perder. Este es el lógico. Pero bueno, ya, pues sí, Ram electric vehicle, exactamente. El ratón que venía tan preparado. ¿Era su dato estrella? Sí, ya sé, rápido, evolucionario, evolucionario y volátil. También me quemaban la información. O luego te la pasaban ahí en la puerta, ¿no? También. La información. La información. Ah, no, lo demás no sé. Pero, a ver, vamos a seguir hablando de esta marca BYD, que pues si usted quiere ir a... ¿Ya sabes cada cuántos son sus servicios? Los autos eléctricos no tienen gran... Ahí vamos otra vez. Ahí vamos otra vez, güey. No tienen muchas partes móviles. El otro día vi un... No importa. No estoy diciendo cambio de aceite, ratón. ¿Cuántas partes móviles más o menos crees que tiene un auto a gasolina? Lo desconozco completamente. Creo que hablaban que cerca de 16 mil partes. Lo desconozco. Y un motor eléctrico... A ver, ¿estás hablando de coches o de motores? Auto o motor. Un motor a gasolina y un motor eléctrico. Ah, porque habías dicho un coche a gasolina. Bueno, un motor eléctrico y un motor a gasolina. ¿16 mil partes un motor en gasolina? Algo así está... ¿Seguro? No, no estoy seguro. Más o menos... 16 mil, 1,600. 160. O sea, es que un coche te la compro, pero un motor... Yo creo que era un coche. O sea, ¿un motor? ¿16 mil partes? Bueno, reculo. Ahorita he investigado el dato. Pero el chiste es que, por ejemplo, con los motores eléctricos son muy pocas partes. Completamente de acuerdo. Y el desgaste es mínimo de las partes. Pero necesitan servicio, sí o sí. Sí, pero no tan cotidiano. ¿Cuánto...? Cotidiano. Cada cuando le das servicio tú a la bomba, que sube el agua al tínaco. Es un motor eléctrico. ¿Estás comparando...? Es un motor eléctrico. Funciona bajo el mismo principio. Cada cuando le das mantenimiento. Cada cuando le das mantenimiento. Hasta que truena. ¿Y eso es cada...? Pues que se le da la gana, güey. Cinco o diez años, ¿no? Depende de qué tanto la uses. Depende si se queda pegada. Depende si te quedas sin agua. Depende si llegó un pinche madrazo de la serie. Por lo general... Digo, por lo general... A mí lo que me duran las bombas de agua. Porque tampoco... ¿Es en serio que estás comparando un motor de un coche eléctrico con una bomba de agua ratón? El principio es el mismo, güey. No. Bueno, entonces... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que una bomba de agua te vale dos mil quinientos pesos y cuánto te vale un motor eléctrico de un coche? El principio es el mismo, güey. No, no digas perras mamadas, rato. No digas perras mamadas. ¿Mi amigo el ingeniero? No. No. El principio es el mismo. Aunque no lo creas. Es muy sencillo, güey. Sí, pero eso no quiere decir que no tenga... O sea, no es lo mismo tu pinche bomba de agua que la puedes dejar ahí hasta que trene. Yo no estoy diciendo que es lo mismo. Y cuando trene vas y compras otra. Estás diciendo que el principio es el mismo. El principio es el mismo como opera una bomba de agua, como opera un motor eléctrico. Pero, obviamente, los voltajes y eso son... Pero, ¿qué vergas tiene que ver con los mantenimientos del coche, güey? Que los mantenimientos de un motor eléctrico no son... De un... Estamos hablando de vehículos, no de motores, güey. Sí, es lo que decía yo la vez pasada y a lo que me refería. Que, al final de cuentas, el mantenimiento de un coche eléctrico no radica únicamente en la parte eléctrica. Sí, bueno, pero, obviamente, el... Lleva muchos líquidos todavía. Frenos y anticongelante. Nada más. ¿Qué otro? Nada más. No lleva aceite. No lleva aceite de motor. Quédate sin anticongelante, quédate sin líquido de frenos. Ok. Ah, es lo mismo que tu bomba de agua. Espérame. Por ejemplo, ¿la transmisión no lleva lubricante? Es que esos no llevan que montar transmisión. No, no traen transmisión. Es el motor directamente el que te da el... Pero con que te quedes sin líquido de frenos o te quedes sin... Perdón. O te quemas o chocas, güey. Tú dices que... Transmisión no, dirección. Ahí no sé si sea eléctrica, electrónica. Creo que es por servos. O sea, o frenas o no frenas o te quemas. Bueno, pero ahí, viste en el manual de Tesla que te recomendaba que cada dos años se reviviera. Por eso, pero estás hablando de BYD. Es que todavía no tienen ni un... Tienen meses aquí. Déjalos correr tantito y ya vemos. O sea, pero ves que el ejemplo de la bomba de agua no tiene absolutamente nada que ver, cabrón. Bueno, está bien, no tiene nada que ver. Bueno, vamos a hablar de BYD Joan Plus EV, que es la camioneta de entrada de la marca. Recordemos que BYD son... Bombas de agua. No, no, no. Bombas de agua. No sé si los veas como autos de lujo. Bombas de agua grandotas. No, para nada. La verdad es que yo no los veo como autos de lujo. Es más bien como la tecnología lo que te están viendo. Pero esos sí los veo un poquito más tecnológicos. Un poquito más mejores. No, un poquito más mejores. No, o sea, sí un poquito más tecnológicos y más en esta parte en la que se refieren de todos los coches nuevos que llegan de China. De que todos... Que coche que... En la actualidad, coche que llega de China o eléctrico es gran tecnología y todo eso. Y cuando en realidad te subes y no es cierto. O sea, los Jack, por ejemplo, los MG, o sea, no traen mucha tecnología. La Ford, la Territory, ¿no? No me he subido. Pero igual, o sea, creo que ni el sistema de Ford trae. El Zinc. El Zinc. Trae su propio sistema operativo. Sí, pero... Y en el... Bueno, en cambio, por ejemplo, con Chiray también hablaban de mucha tecnología. Y no, la neta es que... Traen pantallitas a pantalla bobos. Exactamente, nada más. Pues para una persona, como bien dices, o sea, que de repente se baja del transporte público y es su primer automóvil, pues sí, lo sorprende, ¿no? Pero... O sea, y eso quién sabe, porque incluso existe mucha más tecnología, o sea, además de los autos, celulares, tabletas, videojuegos, pantallas, computadoras, en donde sí te das cuenta o sí te puedes dar cuenta de la calidad de la tecnología. O sí te puedes dar cuenta como de la tecnología. Y si te vas tú, o te subes a un coche de estos, o sea, sí se ve luego luego lo chinito. Sí, o sea, la calidad. Y bueno, en cambio, con BYD, al menos las reseñas que vi, se ven bastante... No, o sea, la camioneta más cara y el sedán más caro, te digo que tiene esta coquetería que es le aprietes el botón y gira la pantalla. No, yo lo vi en la de... en la que ahorita estás hablando, en la Joan Plus. Y luego, por ejemplo, cuando ves cómo reacciona la interfaz, qué tan rápida es y cómo está diseñada, la verdad, pues que dices, vale la pena. Pero a ver, que cambien la pinche pantalla de posición. ¿Lo catalogan como algo tecnológico? Pues es algo novedoso, sí, güey. Sí, sí, sí. No, no es lo mismo novedoso que tecnológico. Bueno, y tecnológico sí, güey. Sí, yo creo que sí. La respuesta del sistema operativo es mucho mejor que la del 1J7, por ejemplo. Creo que es bastante cómodo el hecho de... O sea, normalmente todos los coches traen pantallas horizontales y o sí se extraña que esté vertical cuando a lo mejor estás viendo los mapas. Y para muchas otras funciones que me imagino debe de traer esta función de voltear la pantalla. Porque aparte todo se acomoda, o sea, todo dentro de la pantalla se acomoda, depende si la traer es vertical o la traer es horizontal. O sea, no es que nada más de vuelta así y ya dio vuelta y ya. O sea, sí se acomoda todo. Se distribuye todo. Se distribuye todo a la disposición de la pantalla. O sea, está bien hecho el software. O sea, realmente ves, ahí sí ves que los chinos tienen la calidad, ahora sí que la económica y pues cuando pagas un poquito más, o en este caso bastante más, pues sí te entregan un buen producto. En cuestión de acabados... A ver, ¿buen producto? ¿Cuánto tiempo te pares a tu carnal que aveo el gran auto que siempre debió ser? No mames, te acabas de reseñar, güey. Es un early adopter, güey. O sea, estoy tomando riesgos. ¿Cómo sabes que es un buen producto, güey? Por las reseñas que están... O sea, no las reseñas de aquí de México. Las reseñas de Centroamérica, donde ya tiene más tiempo estos productos, hablan de que tiene un buen armado, de que no tiene tantos ruidos como otras marcas. Y que la tecnología, sí dicen, o sea, que el sistema operativo y esto, que no se compara a comparación de las marcas generalistas chinas. Habrá que ver. Hay que darle tiempo como para decir si es un buen producto. Hay que ver. Digo, yo también creo que sí, quién sabe si sea un buen producto, pero la neta, al menos así a primera vista. O sea, que si se voltea la pantalla no le hace un buen producto. No, pero en cuestión de acabados y cómo está todo diseñado por dentro, se ve mejor. O sea, sí se ve mejor que un... Por ejemplo, algo también que me llamó bastante la atención fue como el diseño del interior. Sí, se ve bonito. La neta está bonito y sí trae como... O sea, sí el coche lo ves y sí se ve diferente a todos los demás. Sí, o sea, se ve de calidad. No sé si a la larga, a lo mejor, si se destroza en el primer bache, ¿no? Pero de entrada sí se ve de calidad. Y te digo, y las reseñas de Centroamérica, donde ya tienen varios años con estos productos, hablan bien de la marca. Te digo, no es una marca económica. No cualquiera se va a poder... Pero, por ejemplo, ¿dónde compras los B-YD, los baratitos, los que andan de Uber? ¿A los BEMO? Ajá. No, creo que es con un importador, si no me equivoco. Creo que fue un importador el que trajo los BEMO. Ok, porque ahí como... Y ¿sabes qué? Hay una... Antes de que fuera todo esto, hay una agencia sobre periférico de B-YD que vende camioncitos y no sé si venda también estos, este... Los que vimos con... Pues a eso es a lo que voy. ¿Qué marca tienes de lo que conocemos que tenga estos dos lados tan opuestos? Coches así súper corrientes y baratos y coches nice, que no estén bajo otra marca. ¿Esos los BEMO son corrientes? Pues es como una Ichiban. Es que sí, es... O sea, hasta tiene su puerta corrediza y... O sea, no es... A lo que voy es no está... O sea, no traes un... ¿Cómo te diré? Pensando a lo mejor en un BMW1 o traes un X1. Sí, o sea, no tienes esta dualidad tan marcada entre un producto de entrada como los BEMO y estos de... Yo desconozco cuánto valga porque a lo mejor es como un pinche Leaf o un... ¿Cómo se llama el...? No sé. A ver, déjale, busco. Bueno, en lo que le buscas y le encuentras. Este trae un solo motor eléctrico de 201 caballos de fuerza, 228 libras-pie de torque, extracción delantera, 0 a 100 en 7.3 segundos. Digo, tampoco es un bólido, pero creo que está respetable. La plataforma, que luego me preguntes, amigo, es la E3.0, que ofrece mejor rigidez y hace que el chasis o chasis sea más ligero, ofrezca mejor seguridad y mayor amplitud. Este, la batería es una Blade Ultra, con carga de batería del 30 al 80% en tan solo 30 minutos y una autonomía de 480 kilómetros. Por poco digo por hora y ya me hubieran cagado, pero bueno, se me... Ando distraído, ratón, cágala. Es tu momento. Este, el equipamiento, rines de 18 pulgadas, techo panorámico, volante multifuncional, apertura con encendido presencial, freno de mano eléctrico, asientos en piel, que no sé si sea de piel de vaca de hule o de adeberas. No, es este... ¿Es de de veras? No, 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 es de hule. ¿Es de hule? Sí. Ok. Luces y calaveras LED, cuarule. No, bueno, ahorita sí me acuerdo, te digo cómo le dicen. Ok. Cargador inalámbrico para smartphones, 4 entradas USB, clima automático y salidas de aire posteriores, entre las amenidades que trae la camioneta. Y infoentretenimiento, el tablero digital es de 5 pulgadas. Y la pantalla táctil giratoria es de 12.8 pulgadas, es un buen tamaño. Me gusta esto, que trae Apple CarPlay inalámbrico. Sí, eso. Y viste el clúster de instrumentos que está sobre la columna de... Ah, la pantallita de... que es como un celular. Que es una pantallita. Ajá, sí. O sea, eso me llamó bastante la atención porque tu clúster de instrumentos ahora se vuelve como la pantalla más pequeña. Ajá. Y aparte ahí toda chiquita sobre la columna de dirección. Y tienes el monstruote a un lado. Y tienes acá este lado el... Eso también se ve chido, me gustó. Trae Wi-Fi y puedes ser hotspot. Sí. También está padre. Sistema de audio de 8 bocinas. No dice de qué marca, no sé. Y aquí en cuestión de seguridad, esto le va a interesar a Ricardo. 6 bolsas de aire. Lo cual creo que lo veo bien. Ah, no, bueno, genial, güey. O sea, nunca habíamos visto un coche con tanta... No, 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 pero imagínate que llegara con 4. Ratón. Bueno. ABS y control de estabilidad, cámara de 360 y asistencias hadas. Este es un tema porque fíjate que muchas marcas de las generalistas chinas están sufriendo por heladas, que de repente se les frenan los... Por heladas. Por heladas, sí. Hace mucho frío. No, que de repente dicen que van manejando y se les frenan los vehículos. Sí. Que es un tema, pues, complejo. Yo quisiera, este... Bueno, más bien, no sé, George, si esto sea porque copiaron el... Todo el sistema hadas de alguna otra marca y no lo supieron hacer bien. Están como que pirateando. Pues, no lo dudes que así como los motores. Ajá. Como el 1.5. ¿Crees que...? Pues, en una de esas, todo lo demás también es igual, o sea... Y, pero que... O sea, no que ellos hayan desarrollado heladas, sino que vieron, por ejemplo, las asistencias de... Por decir algo, Mazda. Dijeron, a ver, tráete un Mazda y cópiate todo el sistema de asistencias. Porque, pues, imagínate que esté fallando así el sistema, pues, está cabrón. Que se hayan copiado el de Volvo, el que no se frenó. Ah, ándale, sí. Dijeron, ah, caray, copiamos el que no era. Este, a ver, dice, BYD comienza ventas únicamente en Guadalajara y CDMX. Ya está la venta en una sola versión. Y por el gran precio de 799 mil pesotes. O sea, es el de entrada, es el baratito. Sí. Y las garantías igual están que las de la otra vez. ¿Hay algún eléctrico de ese precio? ¿De cuánto? 799 mil. Volt, ¿en cuánto está? Lleva los 900 mil. Bueno, una SUV eléctrica. Las de Jack, no sé. Aparte de... La de CJ. No sé. CJ. No, es son con E, ¿no? Sí, no, pero estoy perdido en Jack. Y después de ver las quejas que hay del E10X, gracias. Sí, están ahí. Perdón, ando en la pendeja, ¿no? No encontré mucha información del... Es el BYD D1. Porque ya incluso, digo, buscando salió, por ejemplo, Dalton. Ajá. Tiene la opción de arrendar BYDs. Dalton Automotriz. El grupo este de concesionarios. También ofrece BYD. No nada más en este caso como se creía que Liverpool. Ajá. Y este, el D1... Y están, y están estos, el Joan EVE, ¿está ahí? Sí, están los dos. Ahí está, este, espérame. Ahorita te digo... Aquí está. Eh, llega a México. BYD llega Dalton. Ahí dice. Y dice Han EV. Ajá. Un millón trescientos sesenta y nueve mil. Ese es el sedán. Y Tank EV. Un millón trescientos noventa y nueve mil. Vienen ya como modelos 2023. Y lo anuncian como Dalton arrendadora. Ok. Para que después lo devuelvas tú. Ya todo puteado y lo metan como usado. Este, a sus, a sus concesionarios. Bueno. Eh, las garantías ocho años o doscientos mil kilómetros en batería. Lo cual creo que está bien porque es lo, de todo el auto creo que es lo más caro. Perdón, ¿no? Ya habíamos hablado de esto en el podcast pasado. Sí, no, por eso. Pero son las mismas garantías que la otra. O sea, bien. ¿Que la otra qué? Que la otra camioneta de la que hablamos. Ah, ok. Este, seis años o ciento cincuenta mil kilómetros defensa-defensa. Y ocho años o ciento cincuenta mil kilómetros en sistema de alto motoraje o motor eléctrico o bomba de, o bomba de agua. Cualquier cosa que hay. No, no merezco caso este güey. Es que mira, el, el D1 vale treinta y siete mil novecientos noventa dólares. No está tan jodido. ¿Cuántos? Treinta y siete mil. Treinta y ocho mil. Setecientos sesenta mil baros. No, pues ya le pones treinta mil pesos más y te vas por esta. Por esta. Por eso. O sea, no está, no está tan, 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 tan chiván en precio, eh. Pero sí los acabados y como viste el auto, pues sí. Creo que no se ve como, como de ese precio, ¿no? O sea, si me dices, te está subiendo un coche de ochocientos mil baros, setecientos y tanto, te diría, no lo creo. Bueno, pero este, pues ahí está la información. Si usted quiere, este, pues váyase a dar una vuelta ya sea a Dalton o a Liverpool. Yo prefiría a Liverpool. Sí, y porque seguramente van a sacar algún, alguna promoción. Que aquí habría que ver, porque por ejemplo, Liverpool es de rigor. ¿Quién te va a vender el coche? No, cállate, espérate. Se me olvida lo que voy a decir. No, por ejemplo, o sea, en Liverpool, tú vas, compras algo. Si al otro lado no lo quieres, lo devuelves, sin más. Sí. Alguna vez me contactaron de Liverpool que si no quería vender en línea. Y cuando me dijeron que tenía, no me acuerdo si sesenta o noventa es el cliente para devolver sin más. Yo pagaba la devolución y no importaba cómo me devolvieran, yo me la tragaba. Les dije, están pedos y bien pendejos. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque Liverpool lo único que hace es pararse el cuello ante el cliente, ¿no? Y quien lo termina pagando es el proveedor. Claro. ¿Acá pasará lo mismo con los vehículos? No sé, no creo. Sí, no creo. Imagínate que hubiera un millón trescientos. O esta de ochocientos mil pesos. No sé, o sea, o sea, oye, ¿sabes qué no me gustó? No me gustó. Ahí está su chingadera. No me gustó. Ahí va de regreso. No, porque aparte todo el tema del papeleo y todo eso. No, o sea, no sé, me viene a la mente. Por ejemplo, digo, nunca he comprado una moto ahí. Alguna vez intenté, haz de cuenta, porque mi mamá tiene tarjeta de Liverpool. Fuimos, la pagamos. Al otro día conseguí una mucho más barata. Fui, la cancelé y no tuve pedos. Pero no me la habían entregado. Ok. Así fue tal cual de, ¿sabe qué ya no la quiero? No hay ningún problema. Le hago su devolución sin preguntar. Vámonos. Con los coches era igual. Digo, no me tocó recibirla y decir, oiga, ¿sabe qué ya no la quiero? A mí me pasó con un mueble de Liverpool. O sea, que venía rayado y le dije, ¿sabes qué? No lo quiero. Ah, no, bueno, pero ahí es asunto padre. Sí, no, no, no. Porque ahí te lo están entregando todo puteado. Sí, no, o sea, venía rayado y le dije, ¿sabes qué? No lo quiero. Pum. Y cancelé. O sea, ya ni siquiera fue de, dame otro, o sea, cancelé. Y desde ahí no te dejan entrar a Liverpool. No, no, no. Pero, 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 pero como dices, o sea, el que se la traga es el, el, este, el proveedor. Bueno, ahí no sé si Liverpool se lo devuelva al proveedor. Así como, oye, me llegó rayado o Liverpool se la traga porque seguramente fue pendejada de ellos. ¿Tú crees que no revisan lo que les llega? ¿Quién sabe? Bueno, pero sí, en este caso con los coches, pues creo que sería un sal desmadre, ¿no? O sea, a ver, güey. Habrá que ver. Aquí está tu camioneta de un millón trescientos mil pesos, güey. No, no me gustó. Y aparte, ¿quién te la va a vender? O temas de garantías. Porque ya es que por lo general es primero con el, con el que te lo vende y luego con el fabricante. Sí, o sea, sí, o sea, imagínate que se te friega la batería, que vas a ir a Liverpool. O sea, no, pensando, pensando en el tema de si se maneja como se maneja todo en Liverpool, que yo te doy treinta días y ya después es con, es con el fabricante. Acá. ¿Y en dónde? Por eso mismo. ¿Con qué ojos? Es que al, al final de cuentas, yo me imagino que va a funcionar como cualquier importador, ¿no? ¿Cómo que cualquier importador? Bueno, o sea, cuando traen, cuando traen las marcas algún importador. Digo que obviamente aquí el importador es Liverpool y lo conocemos. No, es que el importador no es Liverpool, ese es el pedo. O sea, si fuera Liverpool sería, en este caso, venta exclusiva en Liverpool. O bien, Liverpool se manejaría completamente aparte. Aquí yo no creo que el importador sea Liverpool, ¿eh? Ok. Si el importador fue ese Liverpool, ¿por qué lo tendría Dalton? Es correcto. Sí, ahí es un tema bastante interesante, ¿eh? Porque habría que ver. Primero ya han dicho que era exclusivamente venta en Liverpool, pero pues ahorita ya estás descubriendo que Dalton también ya los tiene. Entonces, pues hay que ver qué onda, porque si no, a lo mejor te, te hacen cosas raras ahí en las ventas. Y con los fraudos de las naves ya uno no sabe, güey. Entonces, pues tenga cuidado. No temas. ¿Te imaginas un fraudos de la nave de Liverpool? Ah, acuérdate, cuando colapsaron sus ventas en línea en la pandemia, les valió madre, güey. Sí. Literal, eran cosas descaradas. O sea, colapsaron mal plan y les valió madre. Completamente. Sí, no le respondían al cliente, güey. De plano, la línea de atención te dejaban de espera. ¿Y ya? ¿Te pasó, Ratón? No, a mí no, pero a una persona cercana a mí, sí. Siempre, Ratón. Esa suerte que tienes de vida, no mames, estoy sorprendido, güey. Oye, vamos a seguir con los chinos y eléctricos. Oye, ¿tienes algún pariente chino? ¿O eléctrico? Eléctrico yo creo que sí. Chino no sé. Bueno, mi abuelo paterno se parecía al señor Miyagi. Ok. ¿De China? Bueno, no, el señor Miyagi realmente era de Okinawa, Japón. Ok. Pero pues era asiático. Ok. Pero bueno. ¿De Asia? Sí. Claro. De Asia y allá. Gabriela, ponte a abusar, ¿verdad, Gabriela? Estoy viendo que aquí están diciendo que ya no bloquea a nadie. Ay, ya, hombre, ya lo sacaste. Qué bueno. Están diciendo estupideces de secundaria. Ya, supérenlo los dos. Oye, este ARRA W1 2023 es una van de carga totalmente eléctrica. Totalmente eléctrica para todos ustedes. Para que les dé servicio. Pues mira, de esta marca, pues sí hicieron la presentación. Invitaron a la prensa especializada. Y pues estaban muy contentos porque ya iba a llegar ARRA. Pero no hay información de la marca como tal. Estuve yo buscando, este, pues qué es ARRA. Y nada más, ARRA creo que nada más aquí en México. ¿Dónde buscaste, ratón? ¿En Google? En Google, sí. Ok. Diez minutos, güey. Ok. Intensos, intensos. ¿Es de poner marca ARRA en Google? Es, sí. O sea, hiciste un harto, harto trabajo de investigación. No, y luego le pregunté a la inteligencia artificial. Oye, ¿de dónde es ARRA? Y no me dijo, eso puedo decir, güey. Me devolvió mi dinero. Oye, ratón, ¿cuánto has pagado? Porque veo que subes muchas fotos de inteligencia artificial. A ver, iba a tocar ese tema, güey. O sea... No sé cuánto te dijeron a ti que valía el paquete, George. ¿Cuánto le dijiste que valía el paquete? ¿Cinco mil pesos? La neta es que yo lo hice por obligación de este cabrón. Pero cuando veía yo, dije, otra vez el ratón subiendo fotos. No, es que cuestan menos de un peso las cosas, las fotografías. Ratón, la mierda es gratis y no por eso uno la agarra. No. Nada más he pagado dos veces. ¿Dos mil dólares? Ah, güey, dos veces. Una pagué... La más barata que cuesta como cincuenta o sesenta pesos. Algo así, sí. Y la otra que sí compré, sí, la top. Que me dio como trescientas fotografías, güey. Y creo que fueron menos de doscientos pesos, güey. O sea, ¿ya gastaste como más de trescientos pesos en fotos? Sí. Pero, ¿sabes qué? Está genial porque subo una diario ahí a las historias y pues estoy... Luego un día soy vikingo, otro soy astronauta, otro... Digo, muy respetable ratón, pero ¿con qué fin? No más, güey. O sea, realmente me llamó mucho la atención cuando me enseñó George la inteligencia artificial, lo que hacía. Me llamó muchísimo la atención. Y después el ver cómo fusiona tu imagen con un príncipe egipcio, con un celta, con un caballero de la edad media o con un astronauta, o sea, me llama mucho la atención. O de repente te pone así como un rockstar, güey. Está muy interesante, güey. Yo sé que a ti no te apasionan esos temas, pero está muy interesante porque casi en todas las fotografías caza y machea, no sé, fue caza tu cara con el cuerpo. Entonces está súper interesante lo que puede llegar a ser. No mames, ratón. ¿Cómo va a cazar tu cara con el cuerpo, güey? O sea... O sea, al rato vas a decir que en la realidad estás deforme, pero en las fotografías no, güey. No, al contrario, sería al contrario. O sea, no, güey, porque, pues, oye, uno tiene panza, güey. Tú sales ahí como pinche vikingo, no mames. No se veía la panza. Pues, pues, entonces no hace mancha. Nomás se veía de aquí, por arriba. No, pero es muy interesante, güey. Y todo lo que está, lo que estábamos platicando el otro día acerca de la inteligencia artificial. Que ya le puedes decir, güey, escríbeme un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial de 20 páginas. Y te lo escribe, güey. Y eso lo presentas en... O sea, lo lees. ¿Qué tiene que ver con tus 100 mil fotos de inteligencia artificial? Que es súper interesante que te pida 10 selfies, o 10 o 20 selfies. 20. Y este... ¿Te tomaste 20 selfies? Este, no, ya estaban ahí en el celular. ¿Subiste la de cuando estabas rapado? Este, no. No, porque no sé qué pudiera hacer el... No, pero me llamó mucho la atención. Por eso lo hice. Y ahorita ya vienen unos paquetes. Eh, pero a lo mejor ya viene el paquete vaquero, el paquete este... Está bien, ratón. Está interesante, güey. No, sí, completamente. No, yo sé que atiendo a tu apasiona la tecnología y todo eso. No, no está... O sea, se me hizo curioso, pero... No sé, se me hace mucha chaqueta mental como la gente... O sea, en esas madres hasta Sheinbaum se ve guapa, güey. Es que está, digo, yo creo que está padre como para la experiencia. Nada más hay que ver cómo sales y ya. Sí, sí. Pero ya te pasaste... Nada más lo hice dos veces y ahorita que saquen el vaquero. Seguirá para que vea un paquete de 10.000 fotos, lo haré tres. No. No, o sea, te digo que ya el que tú le digas... Escribe una novela de terror. ¿Qué tiene que ver eso con las fotos, ratón? No, es que es la inteligencia artificial. O sea, que tú le puedes decir a la máquina, escríbeme... Y es literal, así le puedes decir. ¿Quieres un best seller? De una novela de terror que hable de una niña y un cangrejo. Y te la va a escribir, güey. Y va a ser un éxito. ¿Y por qué no la has publicado y lucras con ella? No, no le he pedido. Pero él... Me dijo el corto. O sea, yo con esa oportunidad de vida... Dejo ahorita el podcast y me voy a pedir. Fíjate que el otro día estaba escuchando el podcast de Roberto Martínez. Y hablaba que le pidió a la inteligencia artificial que le escribiera una canción de amor de una botella y un cangrejo. En tono de... No sé si le dijo que en reggaetón o no sé qué. El chiste es que se la escribió y le preguntaron... Güey, estaba buena la canción. Dicen, no mames, estaba muy chingona la canción. De hecho, estoy viendo para ver si la saco. Entonces, este... ¿Y la sacó? No sé. Pero ya estamos llegando a lo que hace 10 años decían la gente... Las predicciones que decían... Güey, va a llegar un momento en el que el ser humano ya va a dejar de... Su forma de trabajar. ¿Cómo la conocemos? ¿Tiene que ver con coches y con tus fotos? Toda esta lección de vida de la inteligencia artificial. Bueno, ya vamos a seguir con él. Por favor. Está bien. Bueno, Arra EW1. Marca china que no sabemos bien qué es. Sé que es una filial de otra marca, pero no sé de cuál. ¿La inteligencia artificial no sabe? No, no, no. Tengo que la pregunte y no supo. Porque estos vehículos ya no es la primera... No es la primera vez que se ve este EW1. Si lo pones ahí en el buscador de Google, le pones EW1, te van a aparecer con varias marcas chinas. Y no sé cuál es la que lo produce originalmente. Este, mira, mide 4.86 metros de largo. Capacidad de carga 1.3 toneladas. Y 6.2 metros cúbicos de superficie de carga. Pero no, creo que no está tan mal. Motorización. Trae una potencia de 134 caballos de fuerza y 162 libras-pie de torque. Con una batería de litio. Ferrofosfato. Que creo que estas baterías son las que ya van de salida. Creo que esta es la tecnología que va de salida en cuestión de baterías. De 41.86. Es de litio, pero no es de ferrofosfato. Y la autonomía de 260 kilómetros. Velocidad máxima de 80 kilómetros. ¿260 kilómetros? Es una camionetita para la entrega de última milla aquí en la ciudad. No le da para más. Equipamiento. Me encanta. Dice faros de niebla. Radio con Bluetooth. Ventanas eléctricas. Y asientos en tela. Ese es su equipamiento. ¿Cuánto vale? Ahorita te doy el precio. Inseguridad. Frenos ABS. Cinturones de 3 puntos. Sensores. No dice de qué. Dice sensores. Cámara de reversa. Y bolsas de aire. No especifica cuántas. Yo supongo que debe ser una. O si acaso dos. No mames, ratón. Lo mínimo son dos, güey. No oigas mamadas. Igual en una de esas dicen que el pasajero no importa, ¿no? O nada más lleva un asiento, no sé. No, no se lleva dos. Ahorita por regulación sí son mínimo dos, ¿no? Según yo la no. Sí. Bueno. ¿Está disponible en una sola versión? ¡Precio! Te vas a encabronar. 739 mil pesos. Yo no la voy a comprar. En preventa. A ver, ¿cuánto vale una Tornado Van? ¿400 y algo o 300 y algo? Según ya están 400. Tornado. Garantía de defensa a defensa es de 4 años o 100 mil kilómetros. Y en el caso de la batería, 6 años o 120 mil kilómetros. Esas garantías, ¿no? ¿Cuánto? Todo el mundo ya con... La de defensa a defensa de 4 años o 100 mil kilómetros. O la de la batería 6 años o 120 mil. 305 mil pesos Tornado Van. Fíjate. Contra 700. ¿Y cuánto vale? Veo cuánto valen las chicateras estas de Renault, las que traen los de Mercado Libre. Renault. ¿Son Kangoo? Sí. Son Kangoo. Kangoo. Eléctrica. A ver. Es Kangoo ZE. Ajá. Vehículo utilitario. Utility. 768 mil 900. Fíjate, este está más barato, güey. 30 mil pesos más barato. Obviamente que ahí ya tienes el respaldo de Renault. Ah, sí. Bueno, o sea, ahí sí prefiero el nombre de Renault al nombre de... No, un francés que... 200 kilómetros sin realizar recargas. Y 6 horas por una recarga completa está todavía más eriza, güey. Sí, güey. ¿Cuánto carga la otra? ¿Cuánto carga de capacidad de carga? Sí. Esos silencios, ratón. Silencio. Aquí está. Capacidad de carga, 1.3 toneladas. No, pues sí se la lleva de calle. ¿Cuánto? 650 kilos la Renault. Pero el rango, ¿cuánto dijiste que era? 200. 200 contra 260. Sí, y carga más. Carga más. Y es más barata. Y está limitada la velocidad, no dice. No, ¿ahí así dice? Sí, a 80 kilómetros por hora. Digo, ¿para ciudad? Sí, digo, en cuestión de seguridad creo que la Kangoo debe venir. Precios y versiones. Un cargo maxi. No, pues no, no sé si hay una versión. 60 caballos y 167 libras-pie de torque. 60 caballos y 167 contra... 134 caballos. No, pues se la lleva de corbata esto. Y 162 libras-pie de torque. Sí, pues para que mueva tonelada y pico. Carga lenta, carga útil. Pues no, fíjate que también no mencionan mucha información. Pues sí creo yo que esa se la lleva un poquito de calle. Pues sí, ahora, no está bonita, ¿eh? O sea, la verdad es que la arra se ve así como que fellona en cuestión de diseño. Se ve un diseño... Pero a ver, ratón, ahí no es para que te la cojas, güey. Es para que te genere dinero, güey. No, 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 yo sé. Pero digo, la Kangoo sí se ve como bonita. Y la verdad es que sí, cuando... Entonces es que sí se ve como bonita. Pero mira, esta es una... Sí, ratón. ¿Esa es la arra? Ajá, pero es una bansita, pues. Pero no está mal, ¿no? No, no se ve tan mal el ratón. No, no, no. Digo, pero no sé si pudiera competir contra la Kangoo. Pues yo digo que sí. Al Cotra se la lleva de calle, ¿no? Pues es su competencia, ¿no? Bueno, sería su competencia... O sea, por lo que veo... Porque aparte no hay muchas opciones. Es como, por ejemplo, el caso de Rap 700 y Oroch. Yo digo que son segmentos distintos, pero hay gente que las ve directo como competencia. Y ahora que a Oroch le bajaron la motorización, pues pudiera ser que en algún punto se huelan las narices. Pudiera ser. No, porque una ya es 1.6, la otra es 1.3, ¿no? A lo mejor si las ponen 1.3 contra 1.3, pues la otra es Turbo y demás, nada más, ¿no? Pero en sus motores más erizos, pudiera ser. Pues no sé. Pues ahí, este... Ya está. O sea, realmente no sé bien cómo llega esta marca aquí en México. Si van a tener concesionarios, si no, si van... Pues es que no quisiste ir a la... Si hubieras ido. O sea, única vez que nos invitan, güey. Sabríamos todo. Y el ratón está escondido abajo en su cama con el canario. No, en su canario. Con el perico. No, no, no. No hay perico. No, no hay perico. No, no hay perico. Pero bueno. Oye, y... Hijo, ya ahorita, pues ya... Este programa va a ser de puros autos eléctricos. Se presenta... Este... La Ram 1500 REB. ¿Qué significa REB, ratón? Por favor, no sabemos. Ram Electric Vehicle o Vehículo Eléctrico de Ram. Es lo que significa. Vehículo Eléctrico Ram. Porque en ninguna parte tienes apóstrofos o algo que indique propiedad. Bueno, está bien, Vehículo Eléctrico Ram. Gracias. Este... 670 caballos de fuerza y 800 kilómetros de autonomía. No está nada mal, eh. Carga bidireccional. ¿Qué significa esto? Carga bidireccional. Que puedes conectarle tu sierra eléctrica y va a funcionar con la carga de la camioneta. Ok. O sea, ¿te va a servir como una planta? Ajá. Sí, exactamente. Sí, de hecho, el Hummer es igual carga bidireccional. Y en una de estas pruebas que estaban ahí en Napa, tenían un refrigerador enfriando bebida energética. Ya no podían regresar, pero... Enfriaron. No, es que por la capacidad de carga que tienen estos, digo, la autonomía de 800 kilómetros y no tienes bronca. No, güey, pero al final de cuentas es finita. Sí, sí, es finita. Pero, digo, pues para monear ahí, estoy enfriando mis refrescos. Mis refrescos, pues está bien. Ya después que no te alcance la carga para regresar es otro plan. Pero bueno, se presentó en el salón de Nueva York. Yo no sé estos salones si van a seguir o no. Ya no sé si las marcas van a optar por mejor hacer sus presentaciones ellas solas. O si la van a hacer de alguna, de otra forma. ¿Por qué se está jalando el salón de Nueva York? ¿Por qué tanta negatividad? Porque en los videos que he visto no se ve tanta gente. Acuérdate que primero son los días de prensa y luego los días de público general. ¿Que nunca te tocó viajar, ratón? No, esos salones no. Me tocaron los salones de aquí de Xochimilco. De por acá. Pero a los internacionales no. Me habían prometido que por ahí viajó a Japón. Y yo soy el manchado. Le ocupa la plataforma. Aquí sí traigo la información completa. Ah, eso es todo. Ratón sin viajar. Estás informado. TLA Frame. Que debe ser Estelantis Frame. Dotado de un chasis de largueros y travesaños. Monta un sistema de 800 voltios. ¿Que al ser pick-up es normal? Sí. Pero, pues es un vehículo eléctrico, ¿no? Pero fíjate que esto está interesante. Es importante porque permite acceder a recargas de hasta 350 kilowatts y recuperar 160 kilómetros de autonomía en tan solo 10 minutos. Ok, pues está bien. En 10 minutos ya. Ya tienes por lo menos para llegar al siguiente punto de carrera. Sí, pues no a Querétaro, pero sí a la barbacoa. Pues sí, ya literalmente es como pararte una gasolinera, ¿no? Pues no tanto, ratón. O sea, porque 160 kilómetros. Hay, antes, digo, ahorita no sé si ya esté así, pero había unos tramos de la vía corta a Guadalajara que tenías como 200 y tantos kilómetros sin... ¿Cómo se llama? Sin gasolineras. Sin gasolineras, güey. Entonces, ahí sí, ahí sí no. Y por ejemplo, yo no traigo el dato de la distancia, creo que no es tanta, pero cuando agarras el libramiento a Celaya, ahí de... ¿Cómo se llama? De Palmillas. ¿No la libras? Hay un... Ah, están construyendo ya algunas, pero hay un letrerote que dice, no hay gas en los... No, es que ahí creo que son 70 o 80 kilómetros. Pero no es poco, güey. O sea, te quedas sin gas a la mitad y no es... Ah, sí, ahorita vengo, me habito 60 kilómetros caminando, güey. No, es como la de la salida a Cuernavaca, güey. Que está la gasolinera y ya no encuentras gasolinera hasta... Este... Te cuido con lo que dices, ratón. Te cuido, ¿no? ¿Hasta dónde? Dices, mejor no, mejor ya no. ¿Hasta dónde? No, lo que pasa es que te voy a comentar. ¿Hasta dónde, ratón? Espérame. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, ratón? No, hasta dónde, ratón. Una vez salimos con el... ¿Hace cuánto? Salí con el Uquino hace tiempo. Ah, con el Uquino, no mames, en el 96 fui a Cuernavaca. No, no mames, el Uquino era 98, ¿cómo? En el 96. No, pero... Todavía había gasolina, no va. Y le pedí 50 pesos de nova y me llenó el tanque. No, ratón, ya... De entrada sobre la autopista. Sí, sobre la autopista hay una gasla que pone su arbolito en Navidad antes de llegar a Tres Marías, güey. Entonces, no hay gas mamadas. ¿Y después de esa? Pues llegas a Cuernavaca, güey. ¿A cuánto crees que está Cuernavaca, güey? Como a dos horas, ¿no? Este, mira, en la carga, en la parte de carga, de la parte trasera, cuenta con dos tomas de 7.2 KW cada una y también un enchufe de 240 voltios. Es que, perdón, yo lo de los KW y demás no lo entiendo. No sé si es mucho. No, y te lo digo en buen plan. O sea, si me lo dices... Bueno, tiene un enchufe de 240 voltios, que eso es para que conectes tu herramienta y conectes. ¿Y cuál es la diferencia entre el de 220 y 240? Ay, sí, no, tendría que preguntarle a mi electricista favorito. No, porque usualmente tienes 220. Tienes 220. Y ahí si tienes 240, ¿no quemas todo? Creo, no sé, y muy probablemente voy a decir una tontería y me van a corregir. Pero creo que son los... Creo que son como los picos de voltajes, creo. O como la máxima... Y si le preguntamos a Miguel... Ay, no puede escribirlo. No creo que ya nos quiera decir. Pero bueno, este... Solamente hay un tren motriz disponible, que es con un par de motores eléctricos con tracción total estándar. Cada uno tiene una potencia de 670... No, perdón. 300. 250 kilowatts. Con una potencia total de 500 kilowatts, que equivalen a 670 caballos de vapor. ¿Cuánto 500, qué? 670. 670. En caballos de fuerza que es como .97, ¿no? Sí, que debe ser como 665, algo así. Este está cabrón. Dice, estima que alcanzará las 60 millas en 4.4 segundos. Ok. Para estas bestias creo que sí. 96 kilómetros por hora. Pues sí, puedes viajar al futuro. Y entre sus funciones, puedes desconectar el motor delantero, para que tengas mejor eficiencia. Es como la desconexión de cilindros, ¿no? En los de gasolina. Y dice que también habrá una opción con eje trasero con bloqueo para mejorar la tracción trasera para conducción off-road. Ok. Interesante rato. No sé si este tipo de cametas, te gustaría meterlas al off-road. ¿Por qué no? Pues las baterías están abajo y si de repente le pegas... Es lo mismo que el tanque. El tanque lo traes abajo y si le pegas... Pero siento que es más delicado las baterías, no sé. ¿Con base en qué? Porque son mucho más caras. Es lo más caro de todo el vehículo. ¿Pero tú crees que las trae expuestas? No, no las trae expuestas, pero pues sí, un mal golpe con una piedra. Hay buenos golpes. Sí, nos queda el canelo. Tiene una suspensión... Tiene suspensión independiente en cada rueda. Ok. Suspensión neumática de serie. Y la capacidad de arrastre es de 6.3 toneladas. Y capacidad de carga de 1.200 kilos. Ok. No está nada mal, ¿eh? Si recordamos antes, ese tipo de camionetas cargaban 600, 700 kilos a lo mucho. Realmente si tú le querías meter más de una tonelada, bajo especificación, no quiere decir que no se pueda realmente meter, la puedes llevar al límite. Pero si querías más de una tonelada, te tenías que ir por un estaquitas o algo de ese estilo. Realmente estas camionetas sean camionetas grandes, pero no eran camionetas de tanto peso. Podrían arrastrar, pero no cargar. Y hoy en día ya más de una tonelada creo yo que ya es más positivo. Ya es de respeto, ¿no? Mira, más bien de utilidad, porque respeto, pues no mames, o sea, pinches camionetones, ¿no? Pero decías, me voy a comprar un camionetón de este tipo y puedo meterle nada más 700 kilos, entre comillas. Sí. ¿No? Era casi casi lo mismo que cargaba una pinche Tornado. Exactamente. Ojo, la otra la cargaba sin mayor pedo, ¿no? Se movía, como decir, la Tornado iba echando los hígados. Pero en especificaciones andaban, yo creo que 40, 50 kilos más ese tipo de camionetones. Dice, la llegada de este vehículo va a ser 20-24 para Estados Unidos. Precio tampoco hay. Pero dicen que se va a colocar por encima de la F-150 Lightning. Porque, pues, obviamente cuenta con prestaciones superiores a las de la camioneta. Pero también hay que ver los precios. Sí, por eso. Te digo que dicen, o sea, que la versión más jodida de esta va a ser superior a la versión más equipada de Lightning. Hay que ver los precios. Sí. O sea, hay que verlos. O sea, es que está diciendo que es muy superior. O sea, en cuestión de características. Por ejemplo, la batería, lo de la suspensión, todo eso es superior. Sí, mi comentario va en relación a, haz de cuenta, traes el doble. Pero la camioneta vale el triple. Ok. Pues ya no, o sea, eso es muy superior. Sí, sí, ya te entendí. ¿No? Ya te entendí. Y, pues, bueno, ahí está la gente de medios ahí en Nueva York presumiendo su foto. ¿Tú por qué no estás ahí, Rato? Porque no soy medio especializado. ¿Qué presumidos, no, Rato? Sí, son bien presumidos. ¿Qué? No sé, o sea. ¿Te gustaría estar en Nueva York? No. Ay, qué pinche mentiroso eres, güey. No mames, no mames. Es que no, es que. Te encantaría, Rato. No digas, no digas perras mamadas, güey. Sí, güey, pero el tema es que si vas, me van a dar el folletito y toma, di esto, güey. No, sabes, o sea, y en una, la verdad, sabes es que nunca, nunca te dicen di esto, la verdad. Ah, no, no, claro. El problema es que si no lo dices, ya no vuelves a ir. Sí, si no lo dices, al siguiente ya no vas, ¿no? Pero, pero bueno. Podrías omitir algunas palabras, Rato. Sí. Pues sí, pudieras omitir, ¿no? Pero, pero pues por lo general te dices. Bueno, Rato, ¿tienes visa? Por si alguien te marca y te dice, oye, vente. Este. Digo, ya ves que nos escuchan todos los. Sí, nos escuchan los. Sí, los RPS, ¿verdad? No. ¿No tienes visa? No. Olvídalo entonces, Rato. Pero, pero me pueden mandar a Sudamérica. Pues ahí también hay viajes a Brasil y a. Pero no es para que te vayas de vacaciones, es para que cubras, güey. Por eso, güey. O sea, y si te necesitan en Estados Unidos, ¿qué vas a hacer? Pues este, mando al ratón fake por allá. Pero bueno. ¿Algo más? Este, no, fíjate que no hay tantas, no hay tanta información del, no sé, este año ha estado como muy aletargado. Pues información sí, ahí ha habido lanzamientos y demás. Pero no como otros años, ha estado muy, muy leve. No sé si es parte de la. ¿Por eso no venías? Sí, era por eso. No sé, está raro, güey. Pero sí ha estado muy lento. Pues digo, naturalmente la industria ha sido un poco lenta. Sí. Sigue habiendo paros. La economía no está así que digas, wow. Poyante. Y en México, pues cada vez las cosas son más caras y seguimos ganando lo mismo. Bueno, se rumora por ahí que van a llegar dos marcas más chinas. Chinas. Vamos a ver qué tal, ¿no? Porque. ¿Cuál es, fuera de mame, cuál es tu pronóstico? O sea, ¿cómo ves el mercado mexicano en cinco años? Retacado de chino. Pero, sí. Ya sea, ya sea por, por marcas literalmente como Geely, que se supone que ya va a llegar Geely, este, como BYD, como todas estas. Y aparte, las marcas americanas y no sé qué otras se le vaya a sumar con vehículos ya chinos. Bueno, Chevrolet ya está. Ford, no sé. Ford también. No, sí, como no, Territory. ¿Eso es Yenap? No, 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 pero ya empezó. Por eso. ¿Me estás hablando de aquí a cinco años? Por eso, pero. Ya no le están apostando ellos a... A ver, ¿qué dije? Ya está. Chevrolet ya está. Chevrolet más de su, la mitad de sus ventas ya es chino. Sí. Ford, no. No, va empezando. Este, no sé, Stellantis, una de esas, ¿eh? Yo no sé si botear los chinos porque tienen un chingo de porquerías tercermondistas, güey. Pues tienen Fiat. Por eso, por eso, güey. Este... Que yo creo que Fiat sería una de las marcas que fácilmente terminaría siendo china, ¿no? Es que, ¿sabes? Lo... O sea, algunos están terminando por ser chinos porque no le han, no le han este conciamá invertido. Al desarrollo de sus productos. En el caso de Fiat, sí invierten productos tercermondistas. Sí. Entonces, ¿para qué te los llevas tan lejos? Sí, o sea, a veces que tienes al diseñador ahí en casa. Y es mejor, creo yo, manufacturar en Sudamérica, donde no tienes que meterte con el gobierno como accionista, como bla, bla, bla. Y ponerle tu banderita de Italia. Claro. Y no viene desde tan lejos. Digo, desconozco cuánto te cuesta un flete de Brasil y cuánto te cuesta un flete de China. Pero ahora que fue el pedo de la pandemia y demás, los fletes de China, puta, encarecieron cabrón. China cerrada. Y aparte, pues menos oferta de buques, todo se encarece. Entonces ahí, no sé, yo a título personal no creo que Stellantis voltea la parte china porque tiene sus propias basuritas. Este, ¿qué otra queda? Renault. Tiene sus basuritas. Volkswagen yo creo que tampoco le va a apostar. Volkswagen está volteando las SUVs. Sí, ellos creo que están tirándole otro. Y yo creo que Nissan mienta. No, y también tienen sus brasileños, ¿no? Sí, pero al final de cuentas, bueno, sí, falta que traigan, sí, traen Polo Track. Polo. Polo y, ¿cuál lo trae? Pues ya. Y pues ya. Nissan, pues sí, tiene los suyos. Nissan yo creo que en cuanto pueda restablecer su línea de producción, porque está sufriendo con algunos productos, va a medio estabilizarse y va a ser, creo yo que puede ser el contrapeso de las chinas, ¿no? Porque si bien por ahí decían, no, Nissan creo que es más mexicana que japonesa y comparto en algunas cosas. Este, sí creo yo que puede ser quien, cuando tenga inventario, incluso hasta pudiera beneficiarle. Porque Volkswagen ya no tiene. ¿Por algo sigue siendo la número una en ventas? En parte sí, en parte no. Ha caído mucho, güey. Sí. ¿Tú te acuerdas que tenías hasta el 25%? Ahorita no le llegan ni al 19, güey. Sí, está el 18.8. Pero yo al menos... Promedio. Yo al menos prefiero, sí, gracias, prefiero, no sé, un Sentra a un J7. No, o a cualquiera de los otros nuevos chinos. Por eso mismo. O sea, ¿un MG5? No, prefiero mil veces un Versa. ¿Te vas por un Versa? Mil veces. Este, ¿un Chiré? O sea, ahí más bien a Nissan, o sea, hablando de los vehículos de entrada, porque a lo mejor en SUVs sí le dan la vuelta a otras marcas. Kicks es una mierda, güey. Y está bien cara. Y ya viste que ya le dieron marcha para atrás diciendo que no es eléctrico. Ah, pues qué bueno, güey. Qué bueno, porque esa mierda de... Ya salieron a decirle que es un híbrido. Claro, es un híbrido. Pero, o sea, volviendo al tema de las camionetas, no tiene tampoco camionetas así como que vengan a pelear con la gran variedad de chinos. No. Pero yo me refería a los productos de entrada, March, Versa y Centra, creo yo que le pueden... Y Centra, ya no sé si sea tan de entrada, güey. Pero March y Versa yo creo que sí... O sea, me refiero a ese tipo de... Yo creo que sí, sí, este... March y Versa van a ser los que saquen el... Los que pongan el pecho para recibir las balas. Ay, Dios. Qué poética. No, man. No, lo que pasa es que sí, ¿sabes qué? Que va a llegar, como tú dices, en cinco años. Yo sí veo... Ahorita, ¿cuántas marcas chinas hay? No. Ponto que haya cinco. Creo que hay más, pero... A ver, MG. Ajá. No, es el British. No, ¿no es China? No. Jack. Jack. Bike. Bike. B-Y-D. Chang'an, Chirei. B-Y-D. Chang'an, Chirei. En seis. Arra. Arra, siete. ¿Pero Arra sí es China? Sí. Sí. Sí, sí. Arra. Que decían que pase estadounidense y no que mis bolas es China. Son chinos. Pon siete. Más dos que van a llegar... FAU sigue con sus camioncitos. Bueno. Y sus camionetitos. Ocho. Y dos que van a llegar son diez, güey. Por eso... ¿Vas a tener diez marcas chinas? A mí lo que me da miedo es, aparte, están llegando ahorita un chingo, no hay productos y échamelos. ¿Cuántas de esas van a seguir y no se va a volver un FAU de hace algunos años? Es que el tema es que, por ejemplo, si van a venir marcas de las chafitas de China y van a llegar con producto muy barato. ¿Yetow? ¿Yetow? Este, van a llegar con producto barato y se van a empezar a pelear en el mercado. Bueno, hay que ver eso, ¿eh? Porque eso del barato lo prometieron desde que llegaron. Barato entre comillas, ¿no? Desde que llegaron a Electra decían que iba a estar bien barato y no mames, estaban diez mil pesos más. Bueno, pero ahí el que te metió el chile era Ricardo Salinas. No, perdón, ratón, pero el F1 valía sesenta y tantos mil pesos, güey. Por eso, pero cuando ya haces la conversión de los pagos chiquitos. Y el pointer andaba más o menos sobre lo mismo, güey. Es que ahorita, yo creo que ninguna marca china llegó como a romper esta parte de los precios. No, porque aparte no inventario, entonces de pendejo vendes más barato cuando te compran al precio que quieras. Sí, o sea, tienes la ventaja ahorita de tener producto y de que tú puedes poner el precio que quieras porque la gente ahorita está desesperada por un vehículo. Pero al menos en el precio, o sea, sí los chinos llegan siempre a la par, ¿no? Ahorita sí, pero las marcas que van a venir más adelante, para hacer competencia, yo creo que le van a dar por precio. Va a ser por precio. Y sí, yo veo dentro de unos años un mercado saturado de autos chinos que en la reventa no van a estar tan bien pagados y con falta de autopartes. Acá muchas veces el problema es esta parte de que, por ejemplo, cuando compras tecnología a lo mejor china, sí te sale más barato. O sea, si compras el telefonito chino, sí te sale más barato. ¿El Hi-Pon? El Hi-Pon, sí te sale más barato. Sí, obviamente eso te dura. Claro, en los coches no pasa eso, o sea, ¿sí llegan a precio de todos los demás? En teoría sí. Te digo, ahorita en este momento, como no hay vehículos de las otras marcas, pues están... Pues sí. Dicen, a ver, ¿cuál es el más barato? No, pues vale 600. Pues el mío ponlo en 600 o en 599, güey. Sí. Pero yo tengo, y es la ventaja. ¿Ya encontraste lo que estás diciendo? Mira, el VWLF1 en el 2008 costaba 74,900 pesos. Ok. ¿Y el Pointer? Es lo que estoy buscando. Pero, para que se dé la gente una idea, yo en el 2005 la Tornado más barata costaba 100,000 barras. Apenas no sé en dónde vi una publicidad de Chevy, igual en 70 y tantos. Exactamente. O sea, eso de que llegaron brutalmente más baratos. Bueno, pero te daban la impresión de que podías hacerte de un coche con pagos de 200 o de 500 pesos, ¿no? Sí. Pero, pues... Con pagos chiquitos. Pero, pues, sí, ya cuando hacías la conversión pagabas tres veces el coche. Mira, en 2008 Pointer costaba 90,000. Ajá. O sea, el FAO más barato llegaba a 15,000 abajo. O sea... Pues metías 15,000 más y... Pero, pues, no tenías la ventaja de que podías llegar a la tienda y salir con tu plancha, salir con... Pues con lana prácticamente, porque, pues, dabas un enganche y... Y te salían los pagos chiquitos a la semana. Y que fuera un señor muy amable hasta la puerta de tu casa a cobrarte la semana. ¿Tú debes algo en eléctrica todavía? No, afortunadamente. ¿Cómo sabes que va alguien y te cobra amablemente? Porque hay muchos videos de la gente que está corriendo. Hay muchos videos de mi cámara de seguridad. No, es todo un tema. ¿Algo más? Este... No, feliz semana. ¿También recibe regalos, Rotten? Sí. Pues ahí te va esta, güey. Nos ha portado a postal 77. Gabriela, ¿algún comentario? No, claro que no. Todo súper claro. ¿A cuántos blocaste hoy? A ninguno. Es que ya tiene miedo de comentar. Gabriela Segura. Gabriela, mano de hierro segura. No mames. Jorge Velázquez, Ricardo Guzmán. Gracias a Borlexost. Refaccionaria Pimsa. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Ahí se ve. Comparta, comente, recomiende. ¿Dónde es? ¿Le pongo el de salida? No. No. No.